Un saludo a todos, yo soy Vic y esta semana estuvo potente. Aunque Boku no Hero haya regresado con un capítulo entre comillas normal, en Jujutsu la cosa se complica mucho y en One Piece ocurre algo que sin duda estremecerá el mundo. Gente, esto es sesión manga semana 11 y aquí te dejo las obras que tocaré. No te olvides dejar tu opinión sobre los capítulos que siempre ando leyendo. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. Comencemos. Muy bien, no sé por dónde comenzar. El detalle es que este era el escenario perfecto para que su cuna sea derrotado, ya que las condiciones directas e indirectas estaban en su pico. Me explico, su cuna es muy poderoso y la única oportunidad de derrotarlo es debilitándolo. De todos los hechiceros que habían, solo Koyo podía generarle unas consecuencias duraderas y la única opción para aprovechar dichas consecuencias es que aparezca un hechicero con una técnica tan precisa y con un talento que rivaliza a ese su cuna debilitado. Actualmente Yuta e Itadori se unen para derrotar a su cuna porque suman el golpe de golpear el alma de Itadori y el dominio de Yuta. Incluso dentro del dominio, su cuna no es capaz de moverse bien, ya que se está protegiendo del golpe seguro. En pocas palabras, el dominio de Yuta es la opción más eficaz actualmente para su victoria después de la muerte de Higuruma, y esto se recalca muchas veces. Pero en este capítulo, dicho dominio terminó, y al parecer la última esperanza es Maki. Ahora, antes de hablar de Maki, quiero recalcar algo en retrospectiva. Yuta y Itadori necesitan que Megumi quiera vivir, o sea, tienen muchas condiciones aparte de las suyas para salvarlo. En cambio, la espada del verdugo de Higuruma solo tenía que cortar a su cuna y ya. Ahora entiendo por qué Gege lo quitó del camino. Tremendo desperdicio de personaje. Ahora sí, regresando con lo principal. No es por menospreciar a Maki, pero si me dan a elegir entre ella y Yuta, elijo 100% a Yuta. No creo que Maki pueda crear un escenario tan idóneo o perfecto como el dominio de Yuta. Es cierto que su cuna ha sido afectado por los golpes de Yuta y Itadori, pero eso no importa ya que el mismo su cuna y como dije, el mismo manga, te plasma que si el dominio de Yuta se termina y si pasa más tiempo, su cuna gana. Y es justamente lo que está ocurriendo. O sea, no tendría sentido que Maki pueda realizar algo que sea mejor que el dúo de los dos protagonistas. Y si a eso le sumamos que Megumi se niega a vivir, no hay una vía para la victoria. Solo existen dos caminos para Maki, o muere, o da una remontada tremendamente épica que rompe los cimientos de internet, mientras ella dice, yo soy la Jujutsu Kaisen. No sé, tendría que ver cómo Gege lo va a desarrollar, pero no creo que exista un mejor escenario que el dominio de Yuta después de la muerte de Higuruma. Y dudo que su cuna caiga de nuevo, aunque puede ser que sí, ya veremos. Pero sinceramente pienso que no va a caer porque ya sabe cómo funciona. Siendo sincero, los acontecimientos están demostrando que su cuna es demasiado poderoso, que incluso, estando debilitado, es capaz de sobrepasar a Yuta Dictadoria al 100%. Si esto sigue así, podrían pasar dos cosas. Su cuna es derrotado de forma vaga, u otra cosa o acción lo derrota. Al menos que esté olvidando algo que tenga mucho peso narrativo que compense la derrota de su cuna. De todas formas, le voy a dedicar un video a este hecho, y ya voy dejando una pista. Recuerden que su cuna se comió algo, no vaya a ser que esa cosa tenga... otra función. Ahora vamos con algunos detalles adicionales. Megumi está cansado de todo, y cuando Itadori va y le dice que viva, simplemente se rinde. A ver, es normal hacer memes con Megumi y Emo, y todo eso. Pero tampoco se puede negar que el personaje tiene bases para actuar así. Su hermana fue poseída y él la mató. También mató a su maestro. Y se podría decir que le causó daños a sus compañeros. O sea, es normal que Megumi tenga ese pensar. Pero creo que es perfecto para crear un momentazo con Itadori. Vamos, Gege, tienes todo en la cocina. Simplemente hace platillo y listo. Así como Megumi ayudó a Itadori después de Shibuya, llegó el momento de que Itadori ayude a Megumi. Señores, decido confiar en Gege. Sin duda se viene un gran momento. Ahora, por parte de su cuna es normal que piense que Yuta se comió su dedo, ya que desconoce la acción para copiar. Lo único que ha averiguado es que necesita una parte de su cuerpo de la persona a la cual quiere copiar. Nosotros, los lectores, sabemos que es imposible que Yuta se come el dedo porque en teoría le causaría daños, ya que la única persona capaz de soportarlo es Itadori. Sin embargo, yendo al importante del capítulo, su cuna ha realizado el corte que corta todo e impacta de lleno en Yuta e Itadori. Esto nos lleva a la pregunta, ¿han muerto? Para mí, no, aunque en realidad parece todo lo contrario con los scams en mejor resolución. Igual no creo que vayan a morir siendo las únicas cartas para derrotar a su cuna. Sé que Maki es fuerte, pero no la veo ganando sola contra su cuna. Pienso que ella ganará tiempo para que los dos se puedan recuperar, aunque no sé para qué lo van a hacer ya que su mejor opción de victoria ha sido destruida. No creo que su cuna quiera caer nuevamente en el domino de Yuta cuando sabe que es bastante peligroso. Igual, ya veremos. Algo grato y que me sorprendió es que Itadori mostró que tiene la manipulación de sangre, ya que hizo explotar la sangre que le escupió a su cuna en la cara. Entonces, ¿esto es algo innato de Itadori o es que se comió los úteros malditos? Creo que la segunda opción es más posible, ya que aprovechan que Itadori es un excelente recipiente. Ahora me pregunto qué estará haciendo Choso que no aparece. ¿Realmente han muerto? ¿O es que la teoría que me comentaron se hizo realidad, de que Itadori se fusionó o asimiló a Choso? La verdad espero que no porque sería darle una penosa despedida a un personaje que me gusta mucho y que yo creo que a muchos también les encanta. Aquí también han pasado varias cosas locas. Inicio con el Zoro vs Lushi. Mantén con mi postura. Sé que ahora Lushi es más fuerte, pero no creo que haya mejorado tanto al punto que Zoro no pueda derrotarlo. Y lo peor es que hace tiempo Lushi había quedado como un heel cuando no reconoció a Luffy como Yonko, pero después se contradice. Ahora tomó a Zoro ya que Zoro dice que Lushi no está dominando la batalla, pero en realidad sí lo está haciendo. El fin de los modiguares en Ed Head es escapar con Vegapan, pero Lushi sabe muy bien que si Zoro se queda, sus compañeros también. En pocas palabras, por más que pierda Lushi, si gana el tiempo necesario para que Vegapan muera, él gana. Y como ya hemos visto, Vegapan está en las últimas. En conclusión, Lushi ganó. Sinceramente no sé cómo Zoro ha caído tanto en comparación a su versión antes del Time Skip. En el nuevo mundo tiene buenos momentos, sí, pero no se comparan en nada a lo que era antes. No sé qué pasó. Sin embargo, hay alguien que remontó. A ver, no es una remontada en sí, pero parece que empezará a lucirse. Kizaru cierra los ojos y dispara contra Bonnie, pero en ese momento, una patada de Sanji detiene el rayo láser bajo la lógica de que su amor es más fuerte que la luz. ¿Será que al fin la tecnología, esa tecnología que se mencionó al inicio, sea usada por Sanji para pelear? Espero que sí. Encima, Sanji está al lado de Luffy G5. Nah, el panel que tanto quería ver. Sanji y Luffy versus Kizaru. Y posiblemente a Satur cuando él venga. Digo posiblemente, ya que Luffy lo mandó a volar con un nuevo ataque mientras le mostraba a Bonnie cómo realizar dicho movimiento. Esto lo dije en una review anterior, pero ahora que Bonnie tiene a Nika frente a frente, su poder va a mejorar. Como menciona Satur, el poder de Bonnie viene de su creencia. Y ahora que su fe en Nika ha aumentado, podrá realizar ataques con las características de la goma. O mejor dicho, ataques más potentes. Ahora vamos con el suceso principal, la bomba que acaba de ser programada. Se revela que en el barco de Kurohige iban el supersónico Augur y la cazadora Katarina. Pero lo más importante era su misión, tocar a Satur. O es lo que uno puede interpretar. A simple vista puede parecer algo meh, pero hay que pensarlo muy bien. Ella tiene la capacidad de transformarse, y podemos deducir que el contacto sea su único requisito. En pocas palabras, Katarina tiene la apariencia de Satur copiada, y eso es una bomba. ¿Se imaginan que Satur muere en Ed Head, pero para la marina no? O sea que Katarina toma su lugar y se infiltra en el gobierno mundial. También pueden usar la apariencia de Satur para realizar cualquier cosa. Y como ahora será de conocimiento general que un Gorosei bajó a la tierra, será más creíble para las personas. Esto es una condenada bomba de tiempo. Y la cantidad de opciones que tiene es una locura. Como siempre, Kurohige aprovechándose de la situación ajena. Un capo. Y lo mejor es que no termina, señores. Se ha revelado algo importante sobre Kurohige, que forma parte de los mayores misterios de One Piece. Su origen. Satur dice que nunca pensó que los prisioneros del nivel 6 se unirían a una tripulación. Pero Katarina responde que es porque Teach es especial. Y Satur lo sabía. Pero también su linaje. Vaya revelación. Esto solo tiene dos caminos. Es una raza ya conocida o una que está oculta. Ahora sabemos que Oda puede meternos una raza desconocida como pasó con los Bukaners. Entonces podemos pensar que Teach pertenece a una raza extinta donde él es el único sobreviviente. Dicha raza puede tener algunas características como que su cuerpo tenga una composición especial. Lo que deriva en que pueda comer dos Akuma no Mi. Y así poco a poco todo encajaría. Ahora sí, nos acercamos más a la verdad detrás del personaje de Kurohige. Para finalizar, esto no me lo esperaba. Karibu aprovecha la oportunidad que coincidentemente apareció. Bueno, él admira a Kurohige y ruega por que lo lleven a conocerlo en persona. Ahora que lo recuerdo bien, creo que Karibu una vez mencionó a una persona en la cual no sabíamos su identidad. ¿Será que se refería a Kurohige? La cuestión que esto puede agregar más peligrosidad a la bomba de tiempo. Hasta donde recuerdo, Karibu debe tener muy buena información. Y si a eso le añadimos que Katarina tiene la apariencia de Satur. Joder, Kurohige se puede hacer de dos elementos muy devastadores. Me encanta. Ya quiero que esto termine y ver el arco de Elba y cuál será el siguiente movimiento de Kurohige. Por lo cual les digo cuál es mi apuesta sin miedo al éxito. Su pelea con Shanks. Un poquito del pasado. Antes de estar al día con este manga, hace años me leí los primeros 10 o 12 capítulos. Y la primera teoría que llegué a encontrar es la primera que se mencionaba a Natians como hijo de King y Diané. Es curioso como ahora Nakaba crea una situación donde orienta al lector a pensar en esa posibilidad. A pesar que los hijos de King y Diané están completos. A ver, es imposible negar que hay muchas pistas. Independientemente del aspecto estético, en el capítulo se remarca cómo King y Diané observan a Natians sin tener un tipo de razón. Eso es algo bastante sospechoso. También se menciona que hace años que no ocurre un incidente con los seres cambiantes. Y eso puede coincidir con la edad de Natians. Sin mencionar que el hermano mayor de los hijos de King y Diané no parece un nada. Más bien, parece un humano. A eso le añadimos la peculiaridad del cuerpo de Natians y su magia tan extraña. Hay muchas piezas que encajan, pero no sé por qué tengo la sensación que no es tanto así. O sea, si al final pasa, chévere, no tengo ningún tipo de problema. Pero a pesar que pienso lo contrario, no tengo un argumento para sostenerlo. En este caso, voy a dejar que todo siga fluyendo y observar cómo Nakaba lo va a desarrollar. Ahora una pregunta, partiendo del hecho hipotético que sí sepan que Natians es su hijo. ¿Por qué King y Diané no dijeron nada cuando lo conocieron hace dos años? Es posible que no estuvieran seguros. También puede ser que no quieran dañar los sentimientos de Mirto, ya que él no tiene la culpa que lo hayan cambiado. Aparte que quiere tanto a sus hermanos y padres que no quiere que nada les pase. Y como tiene el precedente en los casos de Hedbrun y Matrona, quiere poner un límite con los humanos. Eso nos lleva a lo siguiente. ¿Acaso Mirto, si de verdad es humano, no siente que lo sea? Es posible que no. O puede que sí lo sepa, pero no quiere revelarlo. De ahí viene el título del siguiente capítulo, La Angustia Invisible. También puede hacer referencia a que King y Diané sientan esa angustia cuando están con Natians, como si tuvieran una conexión. Claro, siempre y cuando no sepan que es su hijo. Lo que sí es cierto es que ambos saben algo de Natians porque sus reacciones lo demuestran. Pero el detalle es que no sabemos qué es. Regresando al inicio, el título del siguiente capítulo puede hacer referencia a Natians, ya que él también tiene una angustia invisible al no poder hacer nada para que Percival despierte. Si bien han pasado dos años, no ha tenido ningún tipo de progreso. Es normal que se siente impotente porque Percival lo ayudó, pero en cambio él no ha hecho nada. Aquí señalo que me agrada la decisión de Nakaba de dejar a Natians como su cuidado personal, ya que va más con su personalidad y sentimientos. Creo que era mejor opción que Anne o Dawn. Para finalizar, al ver que Percival está en el reino de las hadas, no hay muchas opciones para que Percival despierte. O sea que para que eso pase, algo tiene que ocurrir, que lo obligue a abrir los ojos, pero eso requiere que un enemigo vaya al reino de las hadas, se genere una situación comprometedora y listo, Percival despierta. El detalle es que no se me viene nada a la mente, supongo que es cuestión de esperar. En general el capítulo ha sido normal, uno que prosigue el plan para derrotar a Shigaraki, pero hay ciertos momentos que no están nada mal. Por ejemplo, el hecho de remarcar que Deku es bueno aprovechando un queer, a pesar de que este puede ser, entre comillas, simple. Bajo su control lo hace como si fuera algo más, en pocas palabras, le da un plus. Ahí es donde entra Anne que derrama lágrimas al ver como su queer que él piensa que es inútil, se ve increíble en las manos de Deku. Aquí hago un inciso, y esto podría ser un tema muy interesante, no para ahora ya que es la recta final, sino como un elemento que podría haber sido usado para acompañar un arco del pasado. Así como hubo discriminación para los queers que cambiaban la apariencia del cuerpo, también podría haber cierta discriminación a los queers que eran, entre comillas, visualmente débiles, y que requerían de destreza para brillar, siendo este proceso algo difícil de conseguir. Eso podría ser algo que Anne pasó, y que al ver que no había mejoría, simplemente concluyó que su queer era débil y ya. Pero al ver a Deku, él comprueba que estaba equivocado. Si hay forma de cómo un queer que parece débil se vuelva más efectivo. Pero igual no importa, son ideas mías que se quedan ahí y ya. Ahora, por ahí leía que el panel donde aparece Toga y Dabi es muy a lo Naruto con Kushina y Minato. No sé cómo los pueden comparar, si tienen contextos diferentes. Este panel en Naruto refleja gráficamente lo que Naruto le decía a Raikage, y el Raikage no podía verlo. Y en Boku no Hero son meros recuerdos del pasado, y Deku sí puede verlos. No hay punto de comparación, solo sería la ligera estética, algo muy soso. Se entiende que a muchos no les agrade los sucesos que ocurren en esta guerra, pero tampoco lleguen al punto de realizar una mala comparación. Parece que están dejando que ese odio, rencor o sentimiento negativo que poseen, no sé qué será, está empezando a descontrolarse y afecten la sinaxis de sus neuronas. En pocas palabras, no sean frágiles. Para acabar, algo que podría causar un cambio es el hecho que Shigaraki se ha dado cuenta que Deku está planeando algo. Ha observado que a pesar de las heridas y la condición de su cuerpo por no poder respirar, no están mermando su gana de seguir. Eso implica que tiene un plan que puede funcionar, y eso puede causar que Shigaraki entre más en alerta. Quién sabe, y al final la parte del plan de transferir el OFA demore más de lo que realmente se pretendía. Si de verdad ocurre así, espero que no sea tanto, porque si no el fandom se muere, ya que su paciencia está más muerta que AFU. Muy bien señores, esta semana ha tenido altibajos con un sublime capítulo de One Piece con la aparición de una bomba de tiempo por parte de los piratas de Kurohige, un desenlace oscuro para Jujutsu Kaisen donde los dos protas han caído, pero llega la última esperanza, Maki. En Mokushiroku se está cocinando algo con respecto a King, Diané y Nassians, pero aún queda la confirmación, y en Boku no Hero sigue la pelea. Les recuerdo que ando subiendo diferentes shorts en mis redes, y que se viene contenido en mi segundo canal. Gente, esto fue Sesión Manga Semana 11, y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este vídeo, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto en Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde publico cositas más personales, y en TikTok donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga, y quién sabe para más adelante, más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo para ustedes por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias, y les mando un gran abrazo. Hey, ¿quieres hacer un VIP? Allá abajo hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro vídeo, y recuerda siempre superar tus límites. Adiós. 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 Gracias por ver el video.